Pero atención, la mujer soltera, por ejemplo, tiene una tendencia a tener fantasías sexuales con hombres inalcanzables, actores, cantantes, y algunas han podido realizar esa fantasía sexual y son envidiadas por millones. Y dicen, ¿cómo lo logró? Ha estado en brazos de un hombre tan espectacular. ¡Guau, lo realizó! No, es de Ali. Es que me dio vergüenza por Ali. Obvio, obvio. Doctora, pero uno puede tener fantasías también con lo que usted está diciendo con otras personas, pero yo no creo que sea infidelidad. Yo creo que tú tienes amores platónicos. Tú haces tus rollitos así. Pero tu esposa no va a querer que estés pensando en otro hombre. Él no piensa, él tampoco piensa en algo. Ah, tú ves, tú ves. Pero mi querida Vero, mi querida Vero, yo sé por qué alguien me contó, un pajarito, que tú tienes una fantasía sexual con Alejandro Sanz. ¡Oh, qué! Sí, sí, sí. ¿Quién dijo eso? No te puedo decir la fuente. Soy una señora casada, doctora. No pienso en nada más que mi marido. Claro, claro, pero... ¡Alexi! ¡Hola, Alexis! Doctora, me voy a tener que ir a vivir a su casa, con todo y mi hija. Mira, de verdad que este segmento vuelve loco a todo el mundo. Es una cosa interesante. Pero, doctora, una pregunta. En el caso de Verónica, por mencionarla a ella, cuando uno tiene una fantasía con una persona famosa, ¿eso cae en la parte del vecino? Porque, como decíamos, que es un amor platónico, no se va a realizar. El problema es con el vecino o con el amigo del trabajo. Es alcanzable. Alcanzable. Porque ahí entonces entramos a un terreno de alto riesgo, peligro, danger. No. Con Alejandro Sanz se vale. Sí. O con Luis Miguel también. Bueno, ya me quemaron a mí. Ay, Dios mío. Gracias, doctora, por estar. Gracias, doctora. A con yo, a ella sí. Hasta mi novia me dejaría que... Y deseo que todas sus fantasías se han cumplido. Así mismo. Oye, vaya que sean felices. Vaya que te googleamos. Ay, ay, ay.